Alabemos al Redentor, al que ha resucitado, victorioso y vencedor, alabemos al Redentor. En el Calvario Él triunfó, Cristo venció a la muerte, con su preciosa sangre en carne y sin, el pecado nos limpió, Jesucristo ha vencido, porque Él resucitó. Con su sangre derramada en la cruz, nos ha dado la salvación, vamos a proclamar su Evangelio, por todas las naciones de la tierra, proclamemos. La batalla terminó, Cristo la muerte derrotó. Cuando el triunfo comenzó, ¡Aleluya! Jesucristo ha vencido, porque Él resucitó. Con su sangre derramada en la cruz, nos ha dado la salvación. Jesucristo ha vencido, porque Él resucitó. Con su sangre derramada en la cruz, nuestro pecado nos limpió. Jesucristo ha vencido, porque Él resucitó. ¡A siempre!